Nos ven en México, dicen, bueno, y este pobre desastroso, ¿de dónde viene? Estados Unidos. Bien, Estados Unidos, aunque me mires así como me mires, ya vengo, mira, ¿cómo vengo? Pues mira, no, ahorita voy limpio, hay veces que andamos en la cebolla, no, señor mío, bueno, ¿quién te revolcó o qué? No, pues mira, el trabajo es así, cochino. No, no, no. La verdad ya el trabajo del campo para nosotros ya no nos da nada. Bueno, al menos para mí, ya estoy cansado, ya llevo 36 años trabajando en el campo. Hoy, lost in the political discourse is the individual story of men, women, and children that transcends past a century and picks up roof where slavery and penal farms once fed and clothed to this country. After the Civil War, African Americans were left with little choice, without any means for prosperity and no capital. They found themselves in bondage again, locked in debt peonage to their former plantation owners as sharecroppers and tenant farmers. All the while, European immigrants flooded the gates, providing the U.S. economy with a competing chief labor force. In the early 1900s, Mexico was entangled in a revolution. Their economy was deteriorating and many sought haven by migrating north into the U.S. Soon, the U.S. engaged in World War I, and millions of men marched to war. Immigration from Europe was shut off and left factories and certain industries in need of labor. Between 1910 and 1930, African Americans migrated north to fill these newly available jobs, and by 1918, hundreds of workers had been recruited from El Paso to work in fields as far as Idaho. Soon after, labor agents were established in the U.S. city bordering Ciudad Juarez. Heavy recruiting continued during the 1920s, and labor agents crossed into Mexico and imported men from as far as the capital. Arriving in the U.S. already in debt, owing train fare and process fees, Mexicans were employed in fields and on the nine major railway systems, including ranches and various other odd jobs throughout the South and Northwest. But then the stock market crashed, and the depression left many Americans starving for work. In the 1930s, harsh deportation of Mexicans began, including U.S.-born Mexican Americans. As World War II became eminent, many left the fields to fight in the war, and very few Americans chose to pick up these low-wage jobs. Growers across the country were concerned and asked the U.S. government for assistance. To avoid large potential harvest losses, the government sanctioned immigrant labor through the Bracero program. And during the 1950s and 60s, nearly 10 million workers were employed on farms and ranches. GROUP A77-1 ago was born in San Juan de los Lagos J microphone. Me vine a los 17 años para el estado de Chihuahua, y de ahí fue cuando salí de Bracero, en 1955. Cuando comenzamos a entrar de Bracero, a trabajar bajo contrato de aquí de Estados Unidos, nunca fuimos mojados, nunca, siempre trabajábamos bajo un contrato. Nos contratábamos en Chihuahua, en Chihuahua nos hacían, supuestamente nos hacían un examen médico. Ahí nos metían, supuestamente que nos iban a nosotros a fumigar. Había una parte que tenían maquinitas de esas con que fumigaban el algodón y le echaban veneno, le echaban polvo. Como si fuéramos unas bestias. Esta vida de todos los que trabajamos en el tiempo de la guerra, para nosotros fue muy dura. Para uno de inmigrante y trabajador de agricultura, es muy pesado. Pero pues aquí estamos. Porque había veces que nos hacían unas vejaciones, como no se imagina. Después le digo yo al patrón de nosotros, que por qué nos sacaban nosotros tan semejante jeringa así de sangre. Supuestamente era para todos los heridos de la guerra mundial, ¿verdad? Que lo estaban necesitando la sangre y todo. Y decía otro amigo, como no agraviando, pues casi ni la sangre nos están pagando estos aquí. No, no le hacen así. En cada venida de Chihuahua, veníamos más de mil braceros. Si el patrón estaba conforme con el trabajador, le daba, le renovaba el contrato. Estás por contrato, estás ganando más del mínimo. Ellos siempre te van a fregar. Mirábamos tanto a nosotros, tanto bracero, siempre en las oficinas del consul, donde de plano dejaban a los patrones. Y se iban ya de plano para venirse para México, porque no lo aguantaban. Para un trabajador en la pizca de algodón, que eche o que pizque 500 kilos, ya como está difícil. En Texas no, pues la pizca la pagaban a 2.5 el quintal, o sea, 100 libros. Cuando nos pagan la caja a 1.35, si ya hay buen mercado, hay buen dinero. En ese tiempo estaba muy, muy barato todo. Con 5, con 5 dólares, tenía uno para comprar el mandato para toda la semana por una persona. Si queremos hacer un poco de dinero, tenemos que amarrarnos un poquito la tripa, sí. Cada 15 días, vamos a depositar el dinero, mandarlo a México con las familias. O sea que todos lo hacíamos por las familias. Y yo a mis hijos aquí los traía. Que volvían a México, compraban dos o tres vacas o algo y tenían ya. Muchos sí hicieron algo. Parece que no, pero fue una época para muchos braceros muy buena, porque muchos agarraban muy buenos trabajos. Del 42 al 46 fueron los mejores pagados de los braceros. Sí, sí cambió. Bueno, yo soy de San Luis Potosí. Entré aquí en 1972 a este país. Desde entonces yo estoy trabajando en el campo del fiel. Yo soy Martín Sánchez, vengo del estado de Uranga. Tengo más de 20 años. Un poquito más de 20 años que regalé. Yo tengo alrededor de 23 años aquí en Estados Unidos. He trabajado muy poco en la construcción. O sea, en la ciudad, he trabajado muy poco, pero siempre en la agricultura. Allá en México no gano dinero suficiente para vivir. Mi nombre es José Guadalupe Félix Pérez. Soy del estado de Guanajuato. Soy residente aquí en Estados Unidos. Vengo a trabajar con temporadas a la pizca de Chile. Lleguen los días en fe. La de Dallas. ¿Están lo ponés? Sí. Nuestro trabajo es siempre correr. Siempre correr. Para agarrar un bordo vas a correr. Para agarrar un bote vas a correr. Para ir a almorzar vas a correr. Pero siempre un día típico se empieza corriendo. En el trabajo del fiel siempre se empieza corriendo. Casi nomás nos manteníamos parados todo el día. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y nos daban media hora para comer a las 6 de la tarde. Y luego entraba yo a las 7, a las 6 y media a lavar la maquinaria. El fiel ya no es garantía para el trabajador. El trabajador de fiel batalla mucho. Porque cuando hay trabajo hay una semana, dos semanas. Está bien. Pero después se acaba. Batalla porque riegan. Porque se acaba la pizca de chile. Que espérate a que empiece el colorado. Son puras pasaditas. Que la verdad ya el trabajo del campo para nosotros ya no nos da nada. Ahora ya el dólar ya no, 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 no. Ya con lo que ganamos apenas si nos mantenemos. Si un trabajador no le da producto, no le da una ganancia. ¿Sabes qué? Tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Yo veo que hay gente que sí nos apoya. Pero esos apoyos los agarran otras gentes. Y no nos hacen a otros, no nos llegan con nosotros. ¿Sí? Por lo que sea, a mí no voy a quejarme. Lo que sea, cada quien a mí me ha ido bien. A otros no, porque otros hay mucho más buenos que yo. Ganan más y otros menos. Yo pienso que si el gobierno se pusiera en un plan que permitiera tener familias aquí, que hubiera visas de trabajo, sin ofender a nadie, que hubiera visas de trabajo y la gente superiría menos, tú tendrías a tus hijos contigo, a tu madre, a tus hermanos. Si nos unemos todos, yo pienso que sí lo podemos hacer. Mis papás son mexicanos. Soy hispana yo, y por el caso de que ellos no han podido arreglar sus papeles bien, o residencia, o ciudadanía, la familia ha tenido muchos problemas debido a ese incidente de que mi papá y mi mamá no son de aquí. Es una historia muy triste, pero después de que lo agarraron la última vez, lo echaron otra vez para México. Pero recuerdo que esto fue apenas el año pasado. Desde el año pasado, yo estaba ya en mi segundo año de high school, y recuerdo que tuve que parar la escuela para manejar el negocio que teníamos. Yo siempre he tenido, o sea, más ilusiones, pero nunca se me ha realizado casi ni una. Debido a que tengo que yo manejar el negocio, que es muy chico, si son varias, si es mucha responsabilidad. Solo quiero decir que es una injusticia lo que se ha hecho con muchas familias, porque de acuerdo con mi experiencia hay muchas, yo sé que hay muchas experiencias como las mías, también que han tenido también, podría decirse, estas pesadillas. Y muchas personas, no tenemos miedo de parar, sino simplemente, bueno, si nos paramos nosotros, esto van a ir a pescar. Los condensos van a seguir trabajando. Es una injusticia realmente lo que se hace, porque hasta les decía yo, ¿disfrutas tu trabajo? Es un trabajo detestable, y llevarte a padres de familia, a hijos, a México. Tú sabes la situación que hay en México. Pero los agricultores estamos, bueno, literalmente, jodidos para ser un paro. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Amén. 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 Amén.